Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y nuestros invitados, después de la publicidad, están deseando hablar de todo lo que está pasando con esto del coronavirus, que es un auténtico escándalo. ¿A que sí, señor José Antonio Vera? Pues sí. ¿Está usted ya deseando? Deseando hablar de lo que usted hace. Porque ya se le ha pasado a usted los efectos del colacel. No, no, porque yo lo tomo casi a diario y permanentemente, no se me pasa nunca. Tengo el colesterol a la raya. El colesterol, bueno, y las articulaciones y la piel, porque, amigos, el colacel, si ustedes quieren tener la eterna juventud, pues, lógicamente, tienen que tomar colacel. Estamos hablando que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que, a partir de los 40 años, se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestros organismos. Colacel anti-os, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su complementa composición, un sobre al día de colacel anti-os produce el mismo efecto, atención, que tres envases de otros productos similares. Confíe en colacel anti-os, mucho más que colágeno, de ventas en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Ya saben ustedes, si estaba Ponce de León buscando la fuente de la eterna juventud en la Florida, ustedes no tienen que ir hasta allí, porque si compra colacel, amigos, la tendrán esa eterna juventud. Vamos a seguir, amigos, y vamos a hablar de lo que está sucediendo, porque el escándalo es mayúsculo. El escándalo es mayúsculo. Y me lo estaba diciendo en la publicidad nuestro querido profesor, el señor Fernando López Milones. Profesor, el escándalo de lo que pasó el 8 de marzo, pues lógicamente no tiene nombre un 8 de marzo que un gobierno de España incite a la gente a concentrarse para que en medio de una pandemia se contagie el mayor número de personas posible. Usted como persona que ha hecho un juramento para defender a las personas humanas, la salud de las personas humanas, ¿esto cómo lo puede interpretar? No, no, si tiene nombre, se llama irresponsabilidad absoluta y se llama preponderar unos intereses políticos por delante de la salud de las personas desde el propio gobierno, que es lo grave, porque sería grave si lo hiciera un partido, si lo hiciera una asociación musical, pero desde luego es muchísimo más grave si se hace del gobierno y se retrasa teniendo noticias. Yo supongo y doy por hecho que ellos tienen los mismos datos que tienen cualquier especialista y que continúen con la idea sin echarla atrás, favoreciendo que un montón de gente inocente, pues se hinchea a darse abrazos, besos y nunca sabremos lo que, o sí, nunca sabremos la cantidad de, o sea, el virus estaba allí, era la fiesta del virus, era como las fiestas estas de contagio de la viola. Había dos virus, la feminazis y el coronavírus. Sí, claro, la ministra, la ministra con sus vídeos se quería hacer viral, pero se ha hecho viral ahora de verdad. ¿Se acuerda usted cuando hablamos la semana pasada, cuando decían las feminazis que querían llegar solas y borrachas a casa? Y yo le dije a usted, y a ver si van a llegar solas y borrachas a casa con el coronavirus, y al final... Pues la mala suerte es que sí, efectivamente. Y bueno, la mala suerte no, la negligencia espectacular. Espectacular. Desde aquí, de todo corazón, a nuestra querida ministra de Igualdad y a todas las personas que ahora mismo estén enfermas y todas esas personas que, lógicamente, estén contagiadas, pues desearles una próxima recuperación. También a todos los familiares de las personas que han muerto, pues darles nuestro pésame. Bien, desde aquí, amigos, si quieren ustedes estar en contacto y contar su experiencia, si ven algo extraño, Distrito Televisión y El Mundo al Rojo se pone a su disposición. Ya que otros medios están callando lo que no se tenía que callar, aquí vamos a contar toda, toda la verdad. ¿Por qué vamos a contar la verdad? Porque hay una noticia que dice que cuatro días antes de elevar la alerta y tres antes del 8M, el Gobierno avisó a la policía del descontrol del coronavirus. El Ministerio del Interior contaba con informaciones sobre el aumento de la gravedad del coronavirus y advirtió a sus agentes en varias ocasiones. Si el día 4 de marzo notificaba ya a los policías la extensión, la asistencia de un protocolo de medidas contra la enfermedad superior al comunicado de forma generalizada a la población, el día 5 directamente remitía la orden a la policía y al personal laboral adscrito a este cuerpo de ni tocar los posibles focos de contagio y esperar a la desinfección de coches e instalaciones por parte del personal especializado, ante la posibilidad de que vehículos y comisarías sufrieran los estragos del aumento de los casos. Atención, sí, señores, lo que estoy diciendo es verdad. Increíble, pero cierto. O sea, lo hemos dicho, el señor que sabe la verdad, que sabe ya la verdad de que el coronavirus está fuera de control y sabiendo esa información como la tenía el Presidente del Gobierno permite que se celebre esa manifestación, es que ese señor es un irresponsable con todos los términos y es que no puede estar ni un segundo más dirigiendo una nación que se llama España. Pero bueno, para hablar de este tema, porque queremos la información de las fuentes primarias, yo quiero contactar con nuestro compañero Alfredo Perdiguero. Buenas noches, Alfredo. Hola, José Ángel, buenas noches. Alfredo, lo cierto, que ya mandaron esa información a la policía de este interior, ya sabían que el coronavirus estaba fuera de control y sin embargo, pues permitieron la manifestación. Eso parece. A nosotros, como tú bien dices, nos comunicaron el día 5 las primeras medidas, medidas que me hacen mucha gracia porque parece que piensan que somos inmunes a todo. Es decir, nosotros que tenemos contacto directo con los ciudadanos, que tenemos que ver a los malos, atender a los malos, detener a los malos, tomar declaraciones a los ciudadanos en la denuncia, no han hecho nada, no han contemplado nada para que, en primer lugar, protejan a los que protegen en ese sentido. Sí, bueno, han dicho que estemos a metro y medio los ciudadanos de nosotros, pero metro y medio, ¿y cómo cogemos el DNI? Al final tenemos que cogerlo igual, como escuchamos las denuncias con las declaraciones. ¿Detenemos a metro y medio o te le detenemos? Bueno, esto es un poco incongruente, Jesús Ángel, y que, desde luego, me parece lamentable que esto sea así. Pero mira, con respecto a lo que dices de la manifestación, yo me gustaría remitir a lo que ha dicho Abascal Hoy, que primero hay que hacer que la gente se cure, que se pase esta pandemia, y luego pedir responsabilidades. Responsabilidades políticas o penales, porque, desde luego, me parece muy lamentable que, sea quien sea el que haya tenido conocimiento de este hecho, haya permitido que gente se contagie. Que es que está gente muriendo, está muriendo gente por coger este virus, y que, ya digo, que se contagie, lo permita, que no digan nada, o que hay en la información muy malamente, Jesús Ángel. Porque, mira, llevamos tres semanas aguantando, viendo que era una gripe más. Es decir, estos, digo yo, periodistas apesebrados, que daban caña a Rajoy cuando el ébola, con una enfermera contagiada y un perro muerto, y que ahora justifican todo lo que hace este gobierno, cuando todos los responsables, o todos los que tienen conocimiento de la enfermedad, están diciendo que era una barbaridad hace tres semanas, igual que ahora o más, me parece que así mala cuestión tenemos, Jesús Ángel. No puede ser que estos mismos que daban caña a Vox por hacer un acto el domingo y no dijeran nada contra la manifestación feminista, son los mismos que ahora callan porque la consorte del líder ha acogido el virus. Y eso es la pena de este país. Están haciendo que haya una enemistad extremista, que no haya un centro político en ese sentido, y que la gente cada vez sea más de un extremo u otro. Y ojo, que ahora estamos en el coronavirus, pero políticamente o socialmente, esto policialmente nos lleva a pensar que malamente está el ambiente de la calle cuando hay estas crispaciones sociales y políticas, desde luego. Bueno, pues don Alfredo Perdiguero, sobre todo protéjanse ustedes porque van a tener una labor esencial cuando se tengan que tomar esas medidas tan drásticas que se tienen que tomar y, por supuesto, deseamos que tengan toda la suerte del mundo para poder mantener el orden en una situación muy difícil. Así esperamos, Jesús Ángel, pero claro, ¿quién da las órdenes? Entonces, ¿qué órdenes da para cómo atajar o acatar o hacer? Con respecto a lo que acabas de decir, pues claro, todos los estadistas están diciendo que lo que hay ahora es malo, pero que ojo, que el fin de semana y los días posteriores es mucho peor. Por tanto, ¿quién nos va a decir qué hacer o cómo hacer? Porque claro, si hay alarma social, si hay psicosis en la gente, si hay miedo en el ciudadano, al primero que acude es a la policía. ¿Qué hacemos los policías si no estamos protegidos? ¿Qué hacemos los policías ante este imprevisto? ¿Qué hacemos los policías cuando vemos que a los compañeros de la Guardia Civil les han dado mascarillas caducadas desde el 2017? Pues, Jesús Ángel, yo te agradezco que te preocupes del tema una vez más, te agradezco que nos des voz para que alguien sea consciente de lo que estamos diciendo y que sí, que somos solidarios con todos los ciudadanos, que sí, que estamos para ayudar, pero si no se protege al que protege, malamente. Don Alfredo, pues muchísimas gracias por el estado, los micrófonos del Mundo al Rojo y seguimos en contacto. Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo, buenas noches. Y amigos, es que es cierto, o sea, ¿se acuerdan ustedes con el ébola? ¿Quién era el más conocido? Excalibur, el perro Excalibur, ¿cómo todos los medios de comunicación sacaban Excalibur? Y ahora llevamos casi una centena de muertos, casi una centena de muertos y nadie sabe ni el nombre de ninguno, porque mueren tapados, porque así son los medios de comunicación. ¿Cómo le apretaban a Mariano Rajoy y a su gobierno cuando solucionaron la crisis de forma ejemplar? Y ahora este incompetente que no tiene vergüenza y que está incapacitado para ser presidente de gobierno, cómo la mayoría de los medios de comunicación callan y obedecen a su amo. Don Rafael Vera. El otro día hay alguien que decía, y creo que muy acertadamente, que efectivamente es el momento en el que todos estemos unidos para evitar que haya un colapso sanitario y que esto sea algo que afecte de una forma tremenda a la población, que ya está afectando. Pero sobre todo si es un colapso generalizado, pues será mucho más grave, porque lo que están diciendo algunos médicos es que estarán saturadas las UCIs y si mañana cualquiera de nosotros tiene, Dios no lo quiera, pues un accidente con una moto o con un coche, al final resulta que no va a haber disposición para poder tratar a esas personas, porque está todo colapsado, que es algo que perfectamente puede suceder. Pero alguien decía, y creo que lo decía con razón, que muy bien, es el momento de la responsabilidad, era estar unidos, no vamos ahora porque no es lo que a lo mejor corresponde, ya llegará, como ha dicho Alfredo Perdigueros. Pero, ¿puedo hacerte una interrupción? Sí, no, yo lo que voy a comentar es lo que decía esta persona. No, no, pero simplemente es que es el momento de pedir responsabilidad porque ante un irresponsable hay que exigir, porque si no podemos, muere mucha más gente. Claro, pero decía, decían, ¿y qué hubiera pasado si los que están en la oposición son el señor Sánchez y el señor Iglesias? Porque probablemente no le hubieran dado nada de tregua al gobierno que estaba al frente de la situación de crisis, sino que hubieran estado agitando probablemente a los medios, a la calle, etc., porque ya sabemos muy bien cómo lo han hecho en otras ocasiones. Entonces, lo de estar es lógico, lo más importante es la pandemia, la situación de colapso, tenemos que tratar de ayudar a todos y de remar en un mismo sentido, pero es verdad que probablemente ellos no hubieran hecho lo mismo. Y es verdad, porque así se ha producido, hombre, que si uno tiene la información y si no la tenías, era tu obligación, porque tenías la obligación de tener esa información, porque para eso está uno en el gobierno, con toda una estructura que es importante, con todos los contactos con el exterior, con otros países, con tal, que son importantes, tu obligación es tener esa información. Y con esa información en las manos no se puede autorizar, y es muy fácil una manifestación como la del 8M, es muy fácil, porque simplemente lo dices a la gente, no, miren, no es, si quieres no alarmas, pero dicen, no es demasiado conveniente que en una situación de duda, que no sé cuántos, es mejor que, en este caso, pues tengamos, en fin, los actos que sean, por televisión, radio, no sé cuántos, pero no lo vamos a hacer en este caso, por precaución, por responsabilidad. Entonces, sí que, sí que es verdad lo que usted dice, y me lo parece, y efectivamente es grave, porque esa manifestación no se tenía que haber autorizado. Y cuando vemos que las ministras que iban en la primera fila, además llevaban guantes de látex, que es lo que corresponde, por lo menos se le podía haber dicho a todo el mundo, oiga, en prevención primero, no se acerquen ustedes demasiado, que es imposible, porque en una manifestación, a ver cómo no te acercas al que llevas ahí pegado a ti, o al que va detrás pegado a ti o delante, porque es imposible, vas pegado siempre a alguien. Pero bueno, por lo menos que te lo digan. En una manifestación, en un metro cuadrado hay 4 o 5 personas. Claro, claro, por lo menos que te lo digan, y luego que te digan, y en cualquier caso, si no, pues no sé, lleve usted las mascarillas, vamos, no se tenía que haber, en China no lo hubieran permitido. Y hay una cosa que yo quisiera incidir, y es, ¿quién y dónde ha decidido que alarmar es malo? ¿Quién y dónde ha decidido que el miedo es malo? Porque que yo sepa, por ejemplo, en las campañas contra el cáncer, en los paquetes de tabaco, ponen las cosas que más te puedan impresionar del mundo, tratan de alarmar. En las campañas de tráfico, los spots publicitarios son gente llorando, han tratado durante decenios de alarmar e impresionar. Con el cambio climático han tratado de ponernos que el agua nos llegaba al tercer piso y que iba a subir en todas partes. En estos tres casos, alarmar era bueno. Pero de pronto aquí, alarmar era malo. Resulta que es una guerra biológica. Resulta que aquí, alarmar es bueno. porque el virus lo que quiere y lo que trata es de no alarmar. Por eso tiene un periodo de latencia y por eso es tan peligroso de hasta 29 días y espérate que no sea más. Que el virus tenga ese periodo de latencia, ¿por qué el virus hace eso? Porque el virus lo que quiere es pasar a otros cuerpos, a otros hospedadores y durante esos días todos nosotros estamos transmitiendo hijitos del virus a otras personas. Luego el virus sabe, es la criatura más primitiva del planeta Tierra, ni siquiera está vivo. En los libros de biología no está como ser vivo, tampoco está muerto. Es tan antiguo y ya sabe que el miedo es su enemigo. Sin embargo, parece que ciertos homo sapiens de alto standing que dirigen países no saben que el miedo es bueno para combatir un virus porque el miedo es el que hace actuar a la gente. Y la gente, si no es por miedo, estamos viendo lo que estamos viendo, estamos viendo gente en los supermercados, yo lo he visto ayer, que mi mujer me tuvo que sacar del supermercado porque casi me pegó con cinco. Estaban tocándose así, mandarinas o naranjas. Naranjas. Pero uno, otro, otro y hay guantes ahí, uno y otro y otro. Y la gente no se da cuenta, uno tosiendo y luego cogiendo sin... O sea, una cosa increíble. ¿Qué es lo que hace actuar a la gente? El miedo. Yo llevo mucho tiempo diciendo que hace falta miedo y que el miedo no es malo porque el miedo... Por último, termino con este ejemplo que sé que me extendí un poco, pero esto lo quería decir. Imagínense una manada de cebras que todos hemos visto en los documentales que hacemos donde la cebra jefe, si asistiera, dijera, no tengáis miedo a los leones, no hay que alarmar, cuando vengan los leones a cazar, no hay que alarmar, ¿vale? Ya salgo corriendo yo y te quedas tú ahí. ¿A quién se creen ustedes que se van a comer los leones? Pues a la cebra que no se ha alarmado. Pues qué mejor explicación que ha dado el profesor. Pero queremos conectar con Carlos Cuesta, que lo tenemos al otro lado del teléfono, porque esta semana está hablando en Ocidiario precisamente de que el 4 de marzo se debían que haber cambiado, ahí tiene la usted la noticia, las medidas, las medidas, hay que elevar las medidas por el coronavirus, pero no actuó el ministro ni el señor Sánchez hasta después del 8 de marzo, que fue el lunes, el lunes día 9, teniendo ya toda la información, sabiendo toda la verdad, este señor dejó que el virus se esparciera a diesto siniestro por las calles de Madrid. Don Carlos Cuesta, buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Lógicamente estamos muy preocupados por la irresponsabilidad de nuestros dirigentes y sobre todo porque la actitud y la dejación de funciones de este gobierno se ha convertido en el mejor aliado para el coronavirus aquí en España. No, totalmente, totalmente, o sea, tú tienes dos opciones como gobierno, una de ellas es gobernar y otra es montar un circo como el que nos han montado y el problema es que con un circo no se combaten ni epidemias, ni pandemias, ni crisis, ni crisis sanitaria, ni crisis económica, ni nada. Vamos a ver, la retalla del acontecimiento es lo que ha ocurrido, es literalmente como para que este señor hubiese dimitido ya hace unos cuantos días. Ha visitado ese informe efectivamente que lo hace circular el Ministerio del Interior entre la policía y que está citado, está fechado el 4 de marzo. En ese informe directamente lo que se reconoce es que tienen preparado ya el protocolo para el salto de alerta, es decir, nosotros estamos en modelo contención, en estos momentos estamos en contención reforzada, en aquel momento se decide que se mantiene en contención. Simplemente por dar un dato, el 23 de febrero ya ha llovido, es cuando Italia decreta el cierre a efectos de actos públicos de toda la zona norte y ya para esas fechas ya evidentemente acumulaba ya cadáveres, víctimas mortales. Bueno, nosotros, teniendo en cuenta que teníamos una conexión plenamente abierta con Italia, decidimos que no hace falta nada. El consejo que se nos daba de forma totalmente generalizada era lavaos las manos. Esa es la gran medida que había puesto en marcha el Gobierno. Bueno, se tiene que estar pegando. El día 4 ya tiene bronca, literalmente, con el País Vasco y con la Comunidad de Madrid que le están pidiendo ya que tiene que adoptar medidas más fuertes. Y en ese informe estaba reconociendo a los ojos de la policía porque los propios agentes le estaban reclamando más medidas ante la evidencia de lo que veían todos los días y los reconoce que tienen preparado el protocolo, el protocolo de salto, es decir, para pasar de esa contención a mitigación o a contención reforzada, pero que no lo aplican porque todavía no han recibido la orden. En cuanto recibamos la orden no os preocupéis que lo aplicaremos. Día 4, día 5 de marzo, segundo informe, directamente le solicita interior, el mismo ministerio, a todos los agentes que ni se acerquen a los focos de infección y les dice que cada vez que tengan un caso incluso sospechoso no certificado en los coches, en despachos, en instancias policiales, que ni se les ocurra tocarlo y que no permitan que el empleado normal habitual en materia de limpieza lo toque, que hay que llamar a una concesionaria especializada y que ellos acudirán a limpiarlo. Vamos, que irá gente totalmente especializada en materia antivirológica. Bueno, eso el día 5 de marzo. Ahora hemos publicado un informe que ya de efectos económicos tenía un mes, alertando del tremendo impacto económico que venía, que es lo que hicieron absolutamente nada. Pasa el 8M, la famosa concentración feminista y justo según pasa es cuando se permite el cierre de los colegios, cuando se empiezan a decretar determinadas medidas. Es decir, hemos estado perdiendo el tiempo cuando teníamos el ejemplo italiano desde el 23 de febrero y han decidido no hacerlo por un acto de absoluta irresponsabilidad y no contentos con eso es que medio gobierno asistió a esa concentración, es que medio gobierno estuvo presente y estuvo dando un malvado ejemplo, un maldito ejemplo a toda la población de que no pasaba nada por concentrarse. En estos momentos está teniendo que salir y hoy ha salido el mismo presidente del gobierno y estos días ha estado saliendo el mismo Pedro Sánchez a decir que por responsabilidad personal nos pedían que no estuviéramos en concentraciones multitudinarias. Por responsabilidad personal, por la que usted no ha tenido, claro, por la responsabilidad que usted no ha tenido ni personal ni pública, por la responsabilidad que su ejecutivo no ha tenido y no ha querido tener, porque lo que han hecho es un acto de irresponsabilidad máxima lanzando el mensaje contrario. Ahora nos dicen que no podemos darnos la mano, que no nos besemos, que no nos abracemos y en esa concentración estaban todos haciendo exactamente lo mismo que nos dicen en estos momentos que no hagamos. Es decir, lo que ha ocurrido en España es de una responsabilidad tal que para cualquier persona, para cualquier presidente, para cualquier político en otro país le habría gastado el cargo. Pero como aquí no pasa absolutamente nada con esta gente es increíble lo que está ocurriendo. La dimensión de la crisis económica en la que nos estamos metiendo es tremenda, es tremenda y lo que acaba de anunciar esta semana el presidente del gobierno es un paquete falso, falso, en el que ni una sola medida real, en el que dice que va a aplazar el pago de impuestos de unos impuestos que se pagan sobre los beneficios cuando posiblemente ni haya beneficios. Dice que va a producir un ahorro y una inyección de dinero de 14.000 millones. Él sabe perfectamente que es mentira y es que aunque lo fuera es un aplazamiento y se tendría que pagar unos meses después. Es falso. Él mismo está diciendo que está inyectando en las comunidades autónomas para que tengan más recursos sanitarios 2.800 millones. Es el dinero que le tienen reclamados en los tribunales las comunidades autónomas porque no se lo ha pagado en concepto de IVA y aplazamientos. Es el dinero que les debe y sabe que se lo debe. Dice que va a meter 1.000 millones más en un fondo de contingencia. El sistema LOFCA exige que se pongan encima. Es más, esos 1.000 millones ya estaban presupuestados. O sea, todo lo que ha lanzado es trilerismo. Todo lo que ha lanzado es irresponsabilidad. Es increíble. La gestión frente al coronavirus de este gobierno si todo el resto era lamentable de verdad que es un hito en irresponsabilidad de gobiernos. Lo cierto, Carlos, crees que tenemos el peor presidente en la peor crisis posible que está sufriendo el país. Mañana te vemos aquí con España a cuestas a las 22 horas donde darás las últimas informaciones del coronavirus y de la situación en general de lo que está pasando en el país. Y además sabemos que vas a venir con nuevas informaciones que no se lo pueden perder nuestros telespectadores. Efectivamente, ahí estaremos. Pues un fuerte saludo, Carlos. Un abrazo. Hasta ahora. Pues se lo han escuchado a Carlos Cuesta, amigos. Increíble la actitud de este presidente. Pero quiero que escuchen el testimonio. El testimonio de auxilio, el testimonio de SOS que están pidiendo los médicos en la Comunidad de Madrid. Y vean ustedes precisamente esto. El SOS de un médico se veía venir pero no se tomaron decisiones. Estamos hablando concretamente del testimonio de Ángel Serrano que es uno de los pocos facultativos que se atreve a dar la cara en esta inimaginable crisis que está poniendo al límite las infraestructuras sanitarias y además incide en la ausencia de protocolos en la falta de planificación y organización de las autoridades sanitarias frente al contagio. Fíjense lo que dice Ángel Serrano. No ha habido información pormonializada de la reorganización física de cuidados intensivos y anestesia. No hemos recibido formación presencial en la actuación y en el uso de equipos de protección individual. Desconocemos el stock de material y la supervisión de uso, reposición y disposición en nuestras unidades. Además dice hasta dónde aguantará el estiramiento de los recursos humanos y materiales desde mi humilde opinión poco organizados. Y por otro lado además se queja asimismo de la falta de información hacia los propios profesionales. No existen datos oficiales ni transcritos ni periódicos diarios sobre la epidemia en el hospital donde trabajamos. Además piden ayuda a los subsuperiores y no reciben la ayuda y además aseguran que interpelamos a nuestro jefe de servicio en torno a lo que se está viviendo en otros hospitales, la saturación y el posible traslado de pacientes graves. Somos conscientes de la ligereza del plan de contingencias ante lo que está ocurriendo. Amigos, esto es lo que dice concretamente Ángel Serrano y yo teniendo aquí a un profesor o un biólogo además divulgado científico como el que tenemos pues lógicamente los compañeros están pasando una situación estamos poniendo su situación al límite. Tienen que estar los servicios sanitarios ya al límite ante esta avalancha y este sin sentido. Claro, hay una especie de confianza ciega desde el principio de esto en que parece que un padre estatal o un padre policial o un padre médico nos va a salvar y a veces no nos damos cuenta de que todos los profesionales que trabajan en ciencia están siempre sujetos a jefes a personas que dirigen tanto los hospitales los ministerios fundaciones que tienen unas premisas políticas que temen por sus puestos que temen por su trabajo y que tienen muchísimo miedo a declarar cosas. Yo creo que uno de los motivos por los cuales fuimos un puñado de informadores independientes los que empezamos a decir cosas sobre esto es precisamente porque éramos independientes. Es decir, yo he llegado a poner un Twitter en el que digo mira, toda persona que dirija una institución o que esté hablando en nombre de una institución no le hagan caso. Directamente no pueden decir la verdad. No es que no la sepan, a veces no la saben, pero es que aunque la sepan no la pueden decir. Entonces, el pensar que los hospitales son un sitio mágico donde de pronto vamos a llegar todos a la vez. Lo dijimos aquí y en el otro programa de los Intocables y fuimos los primeros que lo dijimos. Señores, los respiradores, con un respirador usted se cura, pero los respiradores son limitados. No puede aparecer miles y miles de personas en el mismo hospital pretendiendo tener respiradores. Va a llegar un momento en que, y ya lo han advertido en Italia incluso, puede haber decisiones éticas. O sea, puede tener que decidir un médico a quién salva, a quién salvo. Al de 20 años que no ha hecho ni caso o a este señor de 60 que ya está amortizado. O sea, es una decisión terrible, que no deberíamos llegar jamás a eso y es una decisión que proviene también, yo quería, enlazando con lo de antes, yo personalmente desde el principio de esto, yo os agradezco muchísimo a esta cadena de televisión, en diversos programas, que me hayáis permitido hablar porque yo he escrito personalmente al Sina, a Lucas, a Otero, a un montón de gente cuando yo oía cosas que no eran exactas o que yo pensaba que no eran exactas y les he facilitado información y les he advertido cuando todavía no había ni un muerto. Les he dicho, oye, voy encantado si queréis o si no, os lo dejo. Todos sistemáticamente me han obviado. En aquel momento lo hacen ahora. Ahora están diciendo lo que hace dos semanas yo les dije. A mí me parece raro porque con algunos de ellos tengo buena relación y es como si hubiera una orden de más arriba. Sí. Yo he percibido una orden de más arriba. Yo no he notado. Yo no he notado. Yo creo... ¿No crees que no? No, no, puede ser. No, no, que sí que puede ser pero yo lo que creo es que es decir, el comunicador se siente también un poco con responsabilidad de no tratar de alarmar a la opinión pública porque piensa que efectivamente a lo mejor puede estar haciendo un daño, ¿sabes? Pero claro, para eso están las autoridades que son los que sí que tienen la información. Si no lo quieres decir abiertamente al comunicador tienes la obligación de trasladárselo para que sepa ante lo que estamos. De manera que esa persona en ese momento pueda funcionar desde su medio de comunicación pues de otra manera probablemente con otra precaución probablemente con otro mensaje más en sintonía con lo que pues estabas comentando ¿no? Porque efectivamente efectivamente eso no se ha trasladado. Pero yo no creo que haya sido porque hubiera no, no más bien por un exceso a responsabilidad que el comunicador tiene y piensa que si va a trasladar una determinada opinión está haciendo un perjuicio está trasladando un perjuicio ¿Por qué en el cambio climático era lo contrario? Que sí pero porque nadie probablemente ha trasladado a nadie ¿Por qué esto es verdad? ¿No hay que alarmar cuando es verdad? No, no que sí que puede ser pero que nadie de los que tiene la información o tiene la obligación de tener esa información lo ha trasladado de una forma veraz que es de lo que se trata porque si a mí me trasladan esa información evidentemente vamos a mí o a cualquiera de nosotros alguien que sea una fuente oficial o de récord una fuente oficial que te lo dice de récord hombre tú ya estás más que preparado para eso Claro pero es lo que hacen los propios médicos todos lo sabemos que todos hemos sido un médico cuando te hace un análisis o ve un bulto en algún sitio te pone siempre en lo peor claro para luego darte una buena noticia porque aquí es al revés el susto yo creo que la alarma lo de los supermercados y todo la gente tiene razón que tienes razón tú es que no les les han dicho no pasa nada y de pronto sí pasa sí pasa yo creo que es mejor ir preparando a la gente mire usted podría tener un cáncer pam pim pam pero sabes cuál es la culpa la culpa de la gente por no ver el mundo al rojo porque desde aquí llevamos dos meses diciendo lo que va a pasar y fíjense que nos llamaban incluso las mixtas algunos y nos hemos quedado cortos pero yo quiero amigos porque la situación en España es ya igual que hace una semana en Italia en Italia ya van por 12.000 13.000 infectados en Italia amigos vemos imágenes dantescas apocalípticas como la siguiente véanla pues esta situación esas medidas lógicamente es que esto no sale de la nada o sea ya tenemos el ejemplo de China tenemos el ejemplo de Italia pues lógicamente tomen la misma medida antes de que se vaya todo de madre en Italia perdón en China ya está remitiendo el coronavirus por las medidas tan drásticas que han terminado ahí lo tenemos una buena noticia amigos dos grandes noticias sobre la pandemia del coronavirus los datos de China y Corea del Sur al parecer los casos nuevos siguen disminuyendo y además creen que se ha superado el pico del actual brote epidémico esto es lo que dice el portavoz de la Comisión Nacional de Salud Chino Mai Feng que ha tomado bueno poco a poco en China se está parando el coronavirus y además se va recuperando la economía sin embargo aquí en España está sin control y lo peor de todo no es que esté sin control porque está sin control y toma las medidas para controlarlo el problema es que no se está tomando las medidas para controlarlo y lo peor de todo que es que no tenemos la persona que tiene que tomar las medidas cuando las tome va a hacer lo mismo que Zapatero amigo que estaba la crisis mundial se había caído todos los mercados todas las noticias eran negativas sin embargo él decía que estábamos en la Champions League y además decía que no había crisis en España pues este igual aunque hay un problema de coronavirus no va a tomar las medidas porque está condicionado también por los independentistas que lo que hay que pedir tomar definitivamente es el estado de emergencia la situación es de emergencia muy grave porque el país se va el país se nos va de la mano yo quiero que empiecen a ver cosas también porque ustedes también son responsables o sea no solo Falconetti es un irresponsable ustedes tienen que hacer para parar esta crisis y el coronavirus y solo ustedes lo pararán porque no lo van a parar las administraciones públicas y lo que no podemos ver son imágenes como las siguientes a niños jugando en el parque como si no pasara nada véanlas esas imágenes han sido tomadas en el distrito madrileño de Vicalvaro la zona de Valdarribas pero tenemos más el coronavirus fuera de control y estas imágenes han sido tomadas en la gran vía vean la gente tomando cervezas como si nada señores o sea que tengamos un presidente irresponsable y que nos lleve a un pozo sin fondo pero que ustedes que ya saben que esto es muy peligroso estén tomando esas copas tranquilamente pero bueno en los supermercados queremos enseñarles imágenes de los supermercados porque hay gente que si se toma las cosas en serio amigos gente que ha tomado medidas para no ser contagiados y chapó por ellos pero también tenemos imágenes de como los supermercados están sin bueno se están quedando las estenderías vacías y también amigos en el ayuntamiento de Madrid pues que por ejemplo en Cibeles ya no sé el jueves a las dos de la tarde no dejaban pasar a nadie a registro y en Hacienda vean las imágenes escasez de productos de primera necesidad en los supermercados de Madrid Distrito Televisión ha tenido acceso a uno de los supermercados de la capital donde hemos podido ver varias escasez tanto de atún como de leche como de aceite productos que los españoles provisionan para tener sus hogares en estos días porque se avecina una crisis tanto sanitaria como económica Jesús Ángel productos como la carne el pollo y el pescado también están escasos en los mercados de la capital la gente se muestra bastante ansiosa en adquirir mayor número de productos para sus hogares tras el decreto de Pedro Sánchez de poner a España en estado de alarma un recurso legal excepcional que pretende coordinar medidas y movilizar recursos para intentar frenar el contagio ya que Europa es el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus según ha reconocido la OMS el día de ayer pues ahí teniendo ustedes la información de lo que estaba pasando lógicamente la gente tiene que tomar también medidas porque la clave de parar el coronavirus lógicamente es que la gente se tome esto en serio que haga sus cuarentenas que solo salga del trabajo que no utilice prácticamente el transporte público y que se ponga guantes etcétera etcétera se lave las manos profesor es que quizás estamos en una sociedad de gente demasiado blanda porque lo que nos están pidiendo por favor es que nos quedemos en el sofá viendo películas y series en nuestra casa imaginemos lo que han pasado muchos de nuestros mayores en guerras posguerras y toda una serie de barbaridades nos están pidiendo quedes en casa y no somos capaces a la gente le cuesta muchísimo cambiar su vida diaria y esta es una batalla que sí que sí que va de persona a persona pero yo quisiera especificar esa señora que va con la bolsa no nos damos cuenta que la mascarilla en todo caso no es para protegernos a nosotros sino para proteger a los demás tenemos que coger el concepto de proteger a los demás cuando a alguien no le saludamos no es porque no me contagie es para no contagiarse yo es decir es un llevarlo a la generosidad y llevarlo a un sentido solidario y el que sea cristiano desde luego es lo más cristiano del mundo es si me quieres no me beses y por eso que comentaba usted antes y que efectivamente este es un virus nuevo desconocido que tiene unas peculiaridades pues que todavía no están controladas del todo y se cree pues que son 20-30 días de incubación durante los cuales pues uno puede estar perfectamente bien pero claro cuando le das la mano a alguien cuando te acercas cuando tal pues estás transmitiendo sin quererlo entonces en ocasiones efectivamente y sobre todo a la gente que tienes cercana a la gente que quiere pues lo mejor es no tener ese contacto y esa comunicación porque lo que estamos haciendo es un favor y porque no lo sabemos porque si todos nos pudiéramos hacer ahora mismo y esto fuera automático la prueba que no se puede hacer que esta es otra es otra cuestión es otra dimensión del problema que no estamos abordando que es el negocio que se está haciendo ahora con las mascarillas que se están yo el otro día compré una mascarilla y dos tarritos de alcohol me cobraron 42 euros que se dice pronto ¿cuánto se está ganando en una operación de ese tipo de algo que prácticamente no tiene coste porque no tiene coste pues se está ganando un dineral con todo este tipo de cuestiones entonces bueno pues hay que tener todo eso muy en cuenta porque sobre todo lo más importante y esto también lo decían unos médicos españoles que estaban en Milán oiga el problema ya a lo mejor el virus es muy malo en un 5% de la gente en un 15% es malo pero no es muy malo y en el resto pues se puede pasar de una forma más o menos como dice la doña Ana Pastor que ella lo ha pasado es decir tiene una fiebre fuerte durante tres días etcétera pero después presuntamente lo ha pasado porque todavía no en las pruebas pues no se ha eliminado completamente el virus pero sí que hay una cuestión que es fundamental que es lo más importante que hay que tener en cuenta que es el colapso del sistema sanitario porque si todo el mundo a la vez acude a las UCIs o a los hospitales entonces no hay sistema sanitario que aguante por muy bueno que sea el sistema sanitario público y privado español es que es imposible entonces desde ese punto de vista conviene que efectivamente la gente estemos todos en nuestras casas aburriéndonos leyendo viendo la televisión que a veces es que hasta viene bien porque porque hacemos cosas que nunca podemos hacer porque no tenemos tiempo y evitamos el contacto con otras personas sobre todo para evitar ese colapso que cuando se produce el colapso es cuando efectivamente se está impidiendo que esas UCIs esos servicios de urgencia luego puedan prestar un servicio a personas que tienen otro tipo de dolencias y que sin embargo las urgencias están colapsadas y no hay nada que hacer esto es muy importante porque estamos hablando que el 80% de los infectados se recupera sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial pero el 20% restante requiere atención hospitalaria ya que acaban desarrollando una neumonía más o menos grave y un 10% de cuidados intensivos el 14% de los casos son severos y el 5% críticos de los cuales la mitad acaba muriendo por lo tanto si tenemos colapsadas las urgencias y la otra parte de ese 5% que no se está diciendo parece ser según los estudios las observaciones de los que ya han pasado por el proceso que quedan con secuelas pulmonares graves no se está diciendo no porque porque y además secuelas permanentes porque efectivamente lo que ocurre es que se adquiere una neumonía de una intensidad muy severa que efectivamente deja deja huellas en el organismo y bueno pues esto está ocurriendo en personas que en ocasiones no son tan mayores que en ocasiones eso es interesante porque lo comentábamos antes es otra especie de mito pero perdón un segundo porque ya que me has dicho las personas mayores pues yo quiero que ustedes sepan cuál es el tipo de persona que está más afectada con el con el coronavirus estamos hablando de personas atención amigos ahí lo tiene la noticia es hombre de 85 años y con patologías previas perfil del fallecido español por coronavirus atención a esta noticia porque en España los fallecidos se encuentran entre los 69 y los 99 años y dice la ONS que la tasa de mortalidad entre esta franja es del 14,7% de los casos es una tasa brutal mientras que entre los menores de 9 años a 0 pues es al contrario prácticamente no tienen síntomas le dejo usted la palabra ya que me ha dicho la noticia para meterla es una pesadilla es una pesadilla porque va a haber una masacre de abuelos que están cuidando a niños pequeños porque es que el virus es realmente una criatura diabólica es decir que abuelo abuela le niega un beso a su nieto es imposible es prácticamente imposible hay un sesgo cognitivo que a un abuelo le dice es que no me puede hacer nada malo mi nieto y esa es la maldad del virus porque hay otros virus que hemos estudiado la naturaleza que conocemos y otros microorganismos que lo que hacen es afectar el comportamiento de su huésped de su huésped no de su hospedador para que actúe de forma que al virus le interesa por ejemplo hay unos hay unos microorganismos que obligan por ejemplo a los conejos a salir de sus madrigueras de día y a ponerse a saltar porque al 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 patógeno lo que le interesa es que al conejo se lo coma o un águila o un depredador para cambiar de cuerpo entonces afecta exacto afecta su su comportamiento para que cambie bueno pues ese virus no se carga a los niños porque sabe que el niño vivo es mucho más rentable para él que el niño exterminado habría muchísima más alerta si murieran niños claro somos no es por hacer publicidad en mi película el mono egoísta pero somos un mono egoísta somos un mono egoísta que vive como un insecto pero los insectos tienen armaduras y además no suelen darse abrazos hicimos un artículo que se llama el abrazo de la hormiga las hormigas no se abrazan nosotros sí pero vivimos en comunidades demasiado grandes y hemos juntado a los virus los aviones virus más avión es la tormenta perfecta en una población de mamíferos normal los virus existen desde siempre lo que hacen es exterminar a un pueblo en África o en Bélgica o en Canadá si es muy patógeno mueren todos y no sale de ahí pero hoy en día hoy en día con todo el mundo metiéndose en cilindros y dando vueltas es realmente el sueño de un virus y quisiera decir quisiera acabar diciendo que que esto puede ser un ensayo bueno porque de los virus que conocemos desde luego no es el peor para otros que vendrán para que la próxima vez reaccionemos rápido reaccionemos a una y reaccionemos de forma generosa y amigos pues lógicamente hay que reaccionar pero también queremos de alguna forma que ustedes tengan toda la información por eso este programa hoy es de servicio público queremos que escuchen las recomendaciones de un médico de Canadá precisamente del doctor Lee donde nos dicen todas las medidas nos explica primero lo que es el coronavirus y las medidas que hay que tomar y que lógicamente este virus hay que tener muchísimo cuidado pero si tomamos las medidas adecuadas podemos evitar que la pandemia continúe vamos a ver el siguiente vídeo vamos a aclarar los hechos cómo funciona este virus cómo se transmite a dónde se dirige y cómo debemos protegernos soy el doctor Peter Lin médico familiar en Toronto Canadá ¿qué es el coronavirus? el coronavirus es una familia de virus que puede causar cosas tan leves como un resfriado común hasta un síndrome respiratorio agudo SRS o MERS estas son unas neumonías muy malas y básicamente estos virus se ven como una pelota de tenis con todas estas espinas que se le salen de ella y dependiendo del tipo de espiga le permite a los virus adherirse a ciertos lugares algunos tienen esta espiga que se adhiera a tu nariz por lo que tendrás un resfriado común pero el virus del SRS y este nuevo virus tiene una espiga que le permite adherirse a las células de tu pulmón y cuando se une allí deposita información para replicarse a sí mismo entonces usas nuestras células para hacer más virus estoy declarando una emergencia de salud pública internacional por el brote global de nuevos coronavirus ¿de dónde surgió? la mayoría de los coronavirus viven en animales en este caso particular fue de Wuhan había un mercado de pescado donde habían animales vivos y se piensa que el virus estaba en un animal vivo y luego pasó a un humano pero luego lo que encontramos fue que las personas se enfermaban en términos de trabajadores de salud miembros de la familia que los cuidaban y eso significaba que el virus puede pasar de humano a otro humano al igual que todos los virus necesita alcanzar un objetivo los pulmones y llega allí con tu ayuda no tiene pies ni alas por lo tanto necesita que lo traslademos allí por eso seguimos diciendo que no te quedes con gente estornuda porque vas a respirarlo y no te toques la cara porque así es como el virus puede entrar las máscaras son útiles pero no son necesarias porque tienen poros las que usted y yo compramos básicamente tienen bolsillos aquí así que por lo tanto el virus puede entrar lo que realmente hacen las máscaras es que nos impiden tocarnos la cara si estás enfermo tendremos que enmascarte para que no estés esparciendo el virus cuando los demás estén a tu alrededor las potenciales personas que usan la mascarilla real las N95 esas están selladas son para médicos que cuidan a los pacientes entonces en un inicio el coronavirus causará síntomas parecidos a la gripe o un resfriado donde la gente tiene la nariz tapada etcétera pero se dará cuenta tan pronto el virus comienza a replicarse en sus pulmones produciendo todas las copias del virus matando ahora las células pulmonares y ya no puedes intercambiar oxígeno y es por eso que uno de los primeros síntomas es dificultad para poder respirar y es cuando terminan en el hospital así que lamentablemente actualmente no tenemos un tratamiento directo para el coronavirus no tenemos los medicamentos para eliminarlo entonces damos medidas de soporte damos oxígeno para respirar mejor ya que no se puede beber pasamos líquidos por vientra venosa para prevenir que los riñones dejen de funcionar es un proceso de medidas de soporte es un nuevo virus que nunca habíamos visto por lo que nuestro sistema de defensa el inmune está tratando de buscar una respuesta al virus por lo general lo que hacemos es fabricar algo llamado anticuerpos son cosas que pueden aferrarse a las espigas que tienen los virus y eso eliminará el virus por usted de modo que usted se cura por lo tanto los ancianos pueden tener un peor resultado y desde luego los niños y bebés ya que su sistema inmune no está maduro por lo tanto no pueden producir esos anticuerpos entonces recuerda que tus manos pueden tener un virus los virus no pueden lastimarte porque no pueden atravesar la piel pero si llevas tus manos a tu cara ayudarás al virus así que recuerda no tocar la cara con tus manos así que digamos has estado en un avión o en contacto con alguien que lo tiene lo primero que debes hacer es contactar a un profesional en salud para reportarles si tiene síntomas y va a ingresar a un centro llame con anticipación ya sé que ha llamado a los paramédicos o al hospital o al doctor solo mencione que estaba en un vuelo si no tiene síntomas lo que hacemos lo que hacemos es un poco de autocuarentena es decir manténgase alejado de otras personas no vaya a fiestas reuniones sociales a transportes públicos para poder contenerlo fácilmente un autoconfinamiento por así decirlo digamos de 7 a 14 días el tiempo de incubación más largo si te sientes bien después entonces no tienes nada de qué preocuparte si entendemos bien los hechos no tenemos que preocuparnos demasiado pero hacemos lo correcto para no contagiarnos y tampoco contagiar a otros y si nos cuidamos el uno al otro el virus no tendrá lugar hacia donde ir el virus necesita que nos movamos necesita replicarse y si no le ayudamos el virus va a detenerse así que hagamos eso desde ahora qué lástima que este doctor no lo escuchara al señor Pedro Sánchez porque el 8 de marzo si no hubiera permitido esa manifestación ni su gobierno hubiera convocado esa manifestación pues lógicamente hubiera tenido muchísimas menos posibilidades el virus de replicarse y de moverse y de contagiarse el señor Vera Sí, completamente completamente cierto este vídeo es absolutamente importante que se muestre una y otra vez porque nos explica muchísimas cosas y es una pena que desde que empezó es que ya cuando empezó a surgir el efecto del coronavirus en Wuhan en China ya ha pasado mucho tiempo y pensar que efectivamente no iba a salir de China y no iba sabiendo como nos ha dicho con anterioridad el profesor y con una claridad pues meridiana que el virus es que viaja en avión y por tanto se trasplada desde China hasta Canadá en una sola noche sin ningún problema y se queda allí y se aloja allí y desde allí se traslada pues a todas las personas y de ese país a otro etcétera etcétera esto es el mundo global son los aviones y son las grandes ciudades porque las grandes ciudades las megaciudades son muy complicadas desde el punto de vista de que la gente se tiene que desplazar en ocasiones durante mucho tiempo en metro en autobús tiene que ir a comprar pues a grandes almacenes en lugares en los que hay muchas personas y por desgracia estos son los lugares que le gustan al virus para como se ha dicho aquí para seguir viviendo porque su manera de vivir es pasar de un organismo a otro porque así de esa forma él está pues en su salsa y sigue funcionando o sea que la medida es la cuarentena sí 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 y la autocuarentena y la autocuarentena y la autodisciplina pero nos cuesta muchísimo a la gente le cuesta mucho creer y sobre todo a los jóvenes es decir mi hija de 18 años me decía y el papá desde que anularon las universidades papá está todo el mundo quedando para el viernes para el sábado incluso en una famosa discoteca de Madrid había la fiesta del coronavirus pero usted sabe por qué porque el ministro Illa ha dicho que solo se cerrarán los centros que tengo una capacidad de más de mil personas porque no se ha hecho lo que en Italia claro si tiene 999 se abre solo están abiertas las farmacias y los supermercados y los lugares que son absolutamente imprescindibles por lo menos durante el tiempo en el que efectivamente la emergencia o el colapso están latentes y se puede producir una vez que esa situación se haya superado como ha pasado en China que por cierto algún día los chinos nos explicarán qué es lo que han hecho porque claro han pasado el otro día tuvieron 15 el día anterior 19 han pasado de una situación de emergencia con miles de personas infectadas en un solo día pues eso a tener 15 lo que pasa es que lo que dicen los chinos no me creo nada yo creo que es una dictadura comunista no es verdad pero probablemente por el hecho de que es una dictadura han podido cerrar tres ciudades en total sumados unos y otros pues no sé con 40 millones de habitantes y eso efectivamente en una democracia es complicado de hacer sí, sí, sí desde luego en cuanto a medidas si alguien las toma son ellos otra cosa es lo que nos estén contando porque de pronto aparecen los buenos de la película y no olvidemos de dónde viene nuestro amigo SARS-CoV-2 y sobre todo el tema económico esto es un desastre económico de dimensiones y de dañes estamos otra vez estamos otra vez en una crisis que tiene una pinta malísima porque puede ser peor que la que sufrimos hace nada de tiempo hace no demasiado tiempo y claro realmente eso para una economía que todavía está débil como es la nuestra que todavía no se había recuperado pues es una noticia muy mala una noticia muy mala y para hablar de esto tenemos al otro lado del teléfono a don Daniel Lacalle buenas noches Daniel muy buenas noches gracias por llamarme un auténtico placer tenerte con nosotros Daniel las medidas que está tomando el gobierno para esta crisis tan brutal tanto sanitaria como económica que yo creo que va a ser todavía peor la crisis económica ¿está tomando las medidas adecuadas o va detrás del virus a años luz? yo creo que no está tomando las medidas adecuadas si nosotros pensamos cuáles son los grandes problemas de la economía española y por qué entramos en las crisis un poco más tarde pero sobre todo de una manera más abrupta la razón es porque tenemos un tamaño empresarial muy pequeño las empresas españolas son muy pequeñas y además son empresas que tienen muy poca capacidad de afrontar un periodo relativamente corto de bajada de ventas acumulado a aumento de gastos y fíjate una de las cosas a las que se enfrentan ahora mismo autónomos pequeñas empresas microempresas es a un aumento de la carga fiscal al pago de IVA y pago de cotizaciones sociales mientras se encuentran que se están cayendo las ventas pues acabo de hablar con el representante de una organización empresarial que me está contando pues que hay empresas que están viendo caídas de ventas del 30 al 35% Daniel además estamos viviendo como tú bien has dicho que se está parando directamente la economía nacional porque hay sectores como la hostelería el turismo que está claramente en descomposición ahora mismo está totalmente paralizado pero vemos al presidente del gobierno debemos con una actitud pues casi espléndida con unas medidas que verdaderamente no ayudan a nadie y que cuando tome las medidas porque esto va a ser un auténtico caos no van a servir para nada porque va a destruir la mayor parte del tejido industrial sobre todo pequeñas y medianas pymes eso es ese es el gran riesgo el gran riesgo porque el presidente y la ministra de economía reciben fundamentalmente información sobre lo que está ocurriendo de grandes empresas y no y se están olvidando de lo que es el tejido empresarial español la inmensa mayoría de las empresas son pequeñísimas ¿no? y las medidas que se están tomando son medidas basadas también en una expectativa de que el impacto del coronavirus sea muy corto y luego la economía vuelva a crecer ¿no? que es desafortunadamente algo que se está repitiendo mucho por parte de muchos de los analistas que están cerca del gobierno claro no nos damos cuenta de que simplemente pues el parón que se genera no ya por medidas tomadas por el gobierno en cuanto a cierre o lo que sea sino simplemente la evidencia de encontrarse pues la ocupación hotelera está en el 15% eso significa que de cara a los próximos meses nos vamos a encontrar con una enorme cantidad de empresas con problemas de liquidez no solamente en el sector hotelero sino también en el sector en todo el sector servicios que además es el sector que estaba manteniendo la economía a flote porque recordemos y yo creo que esto es lo que también el gobierno no está prestando atención la economía ya estaba en desaceleración en el año pasado es decir no es que estemos en un entorno como en el año 2002 2003 cuando ocurrió la epidemia del SARS en el que vamos de un periodo de fuerte crecimiento un impacto económico y se reanuda el fuerte crecimiento sino que ya teníamos el sector manufacturero en contracción la producción industrial con datos muy pobres y el sector servicios que era lo que estaba tirando de la economía ahora es el más impactado Don Daniel le voy a hacer una última pregunta ¿qué medidas tomaría usted ahora mismo urgentes? ¿qué medidas qué consejo le daría al presidente del gobierno de España? Yo lo primero que haría es parar la subida de las bases mínimas de cotización y máximas que se han incluido detrás escondidas detrás de la subida del salario mínimo interprofesional porque eso le ha supuesto un aumento del coste de contratar a muchísimas empresas cercano al 22% en los últimos dos años eso es lo primero que tenía que hacer eliminar el pago de cotizaciones sociales a los sectores más afectados para que no tengan que verse obligados a despedir el segundo es una bajada de los impuestos a la inversión y a las sociedades una bajada de impuestos que permitiese que las empresas no se encuentren con una factura de impuestos enorme por beneficios que no van a recibir y luego también es muy importante que se acompase el pago de impuestos al cobro de las facturas muchas empresas sobre todo pequeñas y medianas se van a encontrar con que tienen que pagar por adelantado especialmente autónomos van a tener que pagar por adelantado el IVA de facturas que probablemente no cobren y por eso es muy importante acompasar el pago de impuestos para estas para sobre todo para los autónomos porque luego aunque existen los mecanismos se tarda muchísimo en que te digamos regularicen ese pago que has hecho por adelantado la otra medida para mí es esencial es establecer líneas de liquidez a tipo cero porque el Estado se está financiando ahora a tipo negativo establecer líneas de liquidez a tipo cero para que las empresas no entren en un problema de capital circulante sobre todo las pequeñas en un problema de capital circulante que las lleve de cerrar Don Daniel Lacalle muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo muchísimas gracias a vosotros por llamarme gracias un fuerte saludo y amigos vamos muy rápido porque ya nos queda poco tiempo de este bloque y está muy nervioso Don Roberto Centeno esperando esperando porque nos va a contar algo excepcional que ha vivido en persona en un hospital de Madrid por lo tanto cuando nos vayamos a publicidad no se vayan a ustedes vamos a esta noticia que dice que el mundo oscuro detrás del virus atención las diferentes teorías de este virus que se creó para controlar la sobrepoblación ha sido inventado por el gobierno chino para reducir los índices de sobrepoblación de su nación otra tesis dice que es un plan de las farmacéuticas no falta quien opina que la enfermedad fue creada por las farmacéuticas para aumentar sus arcas de dinero también hay la tesis que dice que fue una novela de terror que lo predijo los ojos de la oscuridad por otro lado también ahí está la tesis y esta la hemos sostenido aquí en el mundo rojo que fue un error del laboratorio estaban diciendo que el coronavirus es un arma biológica que se estaba desarrollando en el instituto de biología de Wuhan y que infectó a uno de los científicos quien finalmente murió sin antes contagiar a otras personas y también hay una tesis de la conspiración de los Illuminati pero lógicamente eso ya no se lo vamos a contar pero yo quiero que ustedes vean este vídeo amigos que ha corrido es un vídeo bueno no es un vídeo es un vídeo que ha hecho nuestro querido compañero Adrián pero bajo el texto de un whatsapp que se ha hecho viral en el que dice que el que va a salir reforzado de toda esta crisis que se ha quedado prácticamente con todas las empresas pesadas de China y ha sacado en medio a los inversores europeos y americanos es el gobierno chino quiero que lo vean y luego lo comentamos Operación Jaque Mate en los últimos días China rompió muchos récords ganaron absolutamente todo 20.000 millones de dólares en las primeras noticias y compraron alrededor del 30% de las acciones de compañías que pertenecen a Occidente en China Xi Jinping ha superado a los europeos y a los demócratas estadounidenses inteligentes jugó un juego maravilloso frente a los ojos del mundo entero debido a la situación en Wuhan la moneda china comenzó a disminuir pero el banco central chino no tomó ninguna medida para detener este colapso también hubo muchos rumores de que China ni siquiera tenía máscaras suficientes para combatir el coronavirus estos rumores y la declaración de Xi Jinping de que esta lista para proteger a los residentes de Wuhan bloqueando las fronteras ha llevado a una fuerte caída en los precios de las acciones un 44% en la tecnología china y la industria química los tiburones financieros comenzaron a vender todas las acciones chinas pero nadie quería comprarlas y se devaluaron por completo Xi Jinping hizo un gran movimiento en este momento esperando una semana entera y sonriendo en las conferencias de prensa como si nada especial hubiera sucedido y cuando el precio cayó por debajo del límite permitido ordenó comprar todas las acciones de europeos y estadounidenses a la vez luego los tiburones financieros se dieron cuenta de que habían sido engañados y llevados a la banca rota pero ya era demasiado tarde porque todas las acciones habían pasado a manos de China que en este momento no solo ganó 2.000 millones de dólares sino que gracias al simulacro vuelve a convertirse en la accionista mayoritaria de las empresas construidas por europeos y estadounidenses ahora las acciones son de sus empresas y se han convertido en propietarios de la industria pesada de la que depende la Unión Europea América y el mundo entero a partir de ahora China fijará el precio y los ingresos de sus compañías no saldrán de las fronteras chinas sino que se quedan en casa y mantienen todas las reservas de oro chinas por lo tanto los tiburones financieros estadounidenses y europeos demostraron ser estúpidos y en pocos minutos los chinos recolectaron la mayoría de sus acciones que ahora producen miles de millones de dólares en ganancias no se recuerda un movimiento tan brillante en la historia del mercado de valores jaque mate pues ahí se tiene ese vídeo y esa teoría de que lógicamente ha salido beneficiado de momento en China se ha parado el virus en seco ya se está recuperando la economía mientras que en Europa amigos lo tenemos en plena efervescencia muy rápido con esto no bueno estas cosas en principio no les doy crédito aunque nunca hay que descartar que parte está hecho con partes que podrían tener alguna verosimilitud pero no lo creo en principio se imagina usted lógicamente poniendo todo en cuarentena nunca mejor dicho que este virus hubiera sido un golpe mortal precisamente de China al resto del mundo no 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 creo China ya está dando muchos golpes sobre todo en África y en muchos lugares y no creo que les hiciera falta algo así y es demasiado retorcido me parece sí o sea en el mundo la perversidad puede ser no tener límites pero es que habría que ser muy perverso para hacer una cosa de este tipo ahora a mí efectivamente me llama mucho la atención esta cuestión de que los chinos de golpe una espiral que había de crecimiento del virus que era espectacular y de golpe un día 19 el día siguiente 15 y ahí cuidado hay que estar atentos porque ya se habla de que los chinos están utilizando un medicamento antivírico retroviral que podría estar dando resultados y que están trabajando con empresas norteamericanas para comercializarlo y que eso estaría dentro de 15 días eso se lo hemos oído esta misma señora en algún experto en virología que estarían para el día 15 o para la mitad del mes de abril podría estar comercializando cuidado que eso si es así primero es una buena noticia porque bueno sería como el nuevo Tamiflu el Tamiflu en su día pues se extendió lo compraron todas las administraciones era para la gripe A y luego resulta que no se utilizó pero bueno está bien tenerlo pero si es así eso sí que va a reportar unos ingresos considerables a quien tenga los derechos del nuevo retroviral y quien lo pueda comercializar que es precisamente el gobierno chino que puede ser el gobierno chino pero la información que nos ha llegado es que en este caso hay una relación de China de los investigadores chinos con los norteamericanos porque efectivamente para comercializarlo a nivel global los chinos solo no lo pueden hacer yo decir eso simplemente muy rápido si eso fuera así tan rápido microbiológicamente significa que ya lo tenían que ya lo tenían que la teoría no da tiempo literalmente a la teoría de que eran aquí nos hemos adelantado muchas veces a las cosas la teoría de que sería un virus de diseño pues hombre ahí casaría porque dices bueno si estaban trabajando en un virus de diseño para lo que fuere pero también estaban trabajando en el retroviral y estaban trabajando en la vacuna y se nos a lo mejor se nos fue antes de tiempo puede ser o sea que la teoría de que era un arma biológica casi en casa todo es especulación pero nunca lo sabremos le tendremos que preguntar a don Roberto Centeno y a sus fuentes y a sus espías paraguayos nos tenemos que despedir de don José Antonio Vera muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo vamos a publicidad pero no se vayan porque como ya hemos dicho vamos a preguntar a don Roberto Centeno de esto y de muchas cosas más que ya está aquí a la vuelta a la esquina España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado acné su a c Gracias.